Siento la primavera en todo el cuerpo Ser una olla de presión que chilla Ser una obra en el mar que se expande y revienta y se vuelve a crear Ser un poema, una explosión, una ciudad que se ilumina de noche Ser un apagón, muchos apagones Quiero todo eso y más Tiembla Mi panza parece las nalgas de una bailarina de samba cuando vuela Baila, 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 baila Es un poco raro, ¿no? Vaginismo En serio, ¿cuál es la liberación sexual? Para la mujer, hermanos A lo que me refiero es como si igual tenés deseo sexual, ¿sabes? Como si en un principio comenzabas bien, pero de repente Pum Nada más la Susana, que lo podría estar pasando bien, desaparece Si va a hacer una foto un día, Angélica Es muy divertida Pero espérate, espérate Cabeza de orquídea Con música Sique de orquídea Gracias por ver el video.